Y conmigo Ana Giselle Rosas de Bayarino, candidata a la Secretaría de la Mujer por Cambio Democrático. Ana Giselle, bienvenida. Buenos días, Fernando. Muchas gracias a todas las personas que nos ven. Ese saludo, ese agradecimiento. Hemos tenido este fin de semana una intensa gira de reafirmar ese respaldo hacia las elecciones del 15 de octubre en donde estamos seguros tendremos una amplia participación de Cambio Democrático. Bueno, sin lugar a dudas, con una disyuntiva, porque muchos dicen que esta es la elección que va a definir si Cambio Democrático va a ser oposición frontal o va a estar con esa particularidad que ha tenido el partido de estar y no estar al mismo tiempo. Mira, es importante entender que definitivamente el 15 de octubre se definirán muchas cosas. Una de ellas es precisamente entender la estructura, formar los equipos que nos permitan ganar las elecciones en el 2019. Tú lo has mencionado, nosotros somos el único partido de oposición, tenemos que hacer esa oposición, pero no solamente yéndonos en contra de lo que está haciendo el actual gobierno, sino preparándonos ya con un plan de trabajo que nos permita ganar esos electores. Y eso es parte de lo que yo aspiro a hacer desde la Secretaría de la Mujer, en donde definitivamente nosotras, como inscritas en Cambio Democrático, tenemos la obligación de convertirnos en protagonistas de este proyecto. Somos más del 50.6% de inscritas, tenemos una amplia cantidad de mujeres, más del 40% de los aspirantes a convencionales somos mujeres, o sea que somos nosotras las que vamos a escoger la próxima junta directiva y definitivamente en este plan de gobierno y en esa propuesta que llevemos al electorado, también tenemos que incluir temas orientados hacia la mujer, tener mejores y más candidatas a puestos de elección, no solamente para que sean candidatas, Fernando, para que sepan cómo se ganan elecciones, para que tengamos entonces también una mayor participación de mujeres en la Asamblea de Diputados. Actualmente solamente hay 13 mujeres diputadas de los 71 diputados y eso tenemos también que nosotros participar activamente y mejorarlo. Y por supuesto, desde la Secretaría de la Mujer estamos seguras que lo vamos a hacer. ¿Se puede con un código electoral tan ambiguo y tan...? Es que la mayor parte de los candidatos me han dicho es como si fuera una camisa de fuerza. Sí, definitivamente. Y las reformas electorales cierran un poquito más... Constriñeron mucho la participación. Exacto. Y no solamente en temas generales, sino que también, por ejemplo, hablaban de la participación en candidaturas previas, los días que se pueden hacer campañas previas a una elección. Eso, de alguna manera, debilita la posibilidad de que nuevas caras, nuevas figuras surjan. Porque yo te puedo hablar en el caso particular. Yo corrí como candidata diputada, fui la primera mujer candidata en un circuito en donde estamos hablando del año 2014, en ese momento. ¿Cómo es posible que en esa forma solamente habían corrido hombres a ese puesto? Entonces, yo tuve la oportunidad de tener contacto directo con el electorado más de dos años antes, haciendo visitas, haciendo caminatas, organizando equipos. Ahora la reforma electoral restringe mucho más eso. Entonces, nos va a poner a nosotras, como mujeres, también la necesidad de presentar estrategias y presentar programas y propuestas mucho más directas al electorado para aspirar también a ocupar cargo de eso. ¿Vas entonces a correr como diputada? Sí, definitivamente. El circuito 46 me está esperando, Fernando. La gente quiere que el cambio democrático vuelva al poder. No solamente como representantes, como alcaldes, como diputados, sino también como presidente. Y ese trabajo lo tenemos que hacer en todas las inscripciones electorales. Pero digo, un trabajo que a pesar de 25 diputados, el cambio democrático ha sido más facilitador hacia el gobierno que hacerle una oposición frontal desde la Asamblea. Mira, yo pienso que cada uno de los diputados tendrá que hablar por ellos mismos. Definitivamente, nosotras, desde la estructura de base del partido, desde ahí también se hace oposición. Y eso tenemos que tenerlo consciente. Son estas mujeres que van a las escuelas, que forman parte de las directivas en las escuelas, que están en funciones en las iglesias, que están en las tiendas, en el chinito, haciendo labores con sus familias. Las que desde ahí podemos iniciar con ese proceso de oposición. Mira, yo he recorrido todo el país, desde Darien hasta Bocas del Toro, y el pueblo lo dice. Queremos que vuelva el cambio democrático. Queremos que el gobierno cumpla con esa misión que nos dejó Ricardo Martinelli de construir un mejor país. Y eso lo hacemos desde oposición, nosotras en nuestras casas como mujeres, formando y organizándonos. Y también siendo candidatas y apoyando también a otras y otros candidatos que puedan surgir en el camino. Domingo, 15 de octubre, desde las 7 de la mañana, ¿un número de papeleta? Quiero invitar a todos los cambios democráticos, de manera particular a las mujeres, cambio democrático, a que tomemos conciencia de por qué tenemos que salir a votar. Este es el ejercicio fundamental para, como tú lo mencionabas, demostrar la fuerza del partido, demostrar la fuerza de la mujer. Pedirles el voto en la casilla 1 para la Secretaría Nacional de la Mujer, Ana Giselle Rosas de Ballarino, una mujer que quiere ganar las elecciones en el 2019 con un presidente o una presidenta a cambio democrático, porque todavía hay mucho por definir. Mucho tela que corta. Pero definitivamente ponerme a la disposición de ustedes con esa visión, ganar las elecciones en el 2019 y en donde todos podamos participar y construir un mejor Panamá. Así es, Ana Giselle Rosas de Ballarino, candidata a la Secretaría de la Mujer por Cambio Democrático. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!